¿Qué es el racionalismo europeo? Bueno, el racionalismo europeo especialmente va a producir reacciones. Y la reacción más importante que podemos nombrar en estos pocos segundos que le podemos dedicar al asunto es la que vino de los Estados Unidos de América de la mano de Frank Lloyd Reich. Que él decía que el racionalismo, cuando veía un edificio de Le Corbusier, él lo que veía es un palazzo renacentista, a lo mejor sin la decoración superficial, pero no dejaba de ver una arquitectura europea. Y entonces Frank Lloyd Reich decía que la arquitectura en los Estados Unidos tenía otros desafíos. En un continente donde lo que abundaba era el espacio, la naturaleza, debíamos respetar las formas de la naturaleza, integrar la arquitectura a la naturaleza y entonces hay un rechazo al racionalismo. Incluso Frank Lloyd Reich es como un pionero en la cuestión de los barrios, de los countries, porque él propone una ciudad de baja densidad, lejos de los downtown. Porque ahora dice, tenemos el automóvil y tenemos la autopista y tenemos el territorio en Estados Unidos. ¿Por qué vivir a piñados? Bueno, concepciones que hoy estarían muy cuestionadas. Pero entonces aparece la cuestión de que frente a la uniformidad racionalista, donde todo es igual y aburrido, proponer la diversidad que puede dar al lugar la naturaleza. Y como tenemos poco tiempo, no nos queda otra que mostrar la casa de la cascada, ¿no es cierto? Donde un arquitecto racionalista lo que hubiera hecho es, tal vez, nivelar el terreno, entubar la cascada y construir un prisma puro. Lo que hace Frank Lloyd Reich hace que la cascada sea el leitmotiv del edificio. Que la complejidad de la arquitectura orgánica se va a enfrentar netamente a la simplicidad de la arquitectura racionalista. ¿No es cierto? También hay una cuestión ornamental que nos va a interesar mucho, especialmente en Argentina, que es los revestimientos que van a imitar las formas agrestes de la naturaleza. Se van a aprovechar las posibilidades que nos va a dar el hormigón armado para formas orgánicas. No tenemos por qué seguir haciendo construcciones arquitrabadas al estilo griego o clásico, decía Frank Lloyd Reich, porque tenemos la posibilidad de formas complejas, orgánicas, ¿no? De ahí viene el nombre. Acá hay un edificio que es patrimonio y que ya fue rescatado y restaurado, que es la casa de Amancio Williams, que es un ejemplo de racionalismo, ¿no? Por las formas prismáticas. Pero también podría ser arquitectura orgánica, por tomar en cuenta el entorno natural, ¿no? Donde la arquitectura orgánica justamente es el gran desafío, contemplar el entorno, ¿no? Por eso mostramos la casa en Mar del Plata, que es un emblema de la época. Después tenemos otras construcciones que se adaptan a las formas curvas de la naturaleza, que eso lo proponía la arquitectura orgánica. Frente a las formas prismáticas del racionalismo, ¿no? Poder proyectar con mayor libertad y contemplando el entorno. Muestro siempre la Embajada de Chile, ¿no? En la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, que tiene grandes ventanales que integran todo el entorno paisajístico. Y se adaptan, fíjense, formas curvas orgánicas. Un edificio de 1969, tardío, porque la arquitectura orgánica también se da en forma previa, especialmente en Estados Unidos. Fíjense, como decíamos, los revestimientos. En nuestro país utilizamos mucho la llamada piedra Mar del Plata, las lajas características que se toman de la provincia de San Luis. Me acuerdo que hubo una moda, hubo un furor sobre las lajas. Y en ese furor, mi padre, me acuerdo que había comprado una cantera en San Luis para producir lajas. Después pasó esa fiebre y entonces la empresa no prosperó. Pero fue una moda de la arquitectura revestir piedra Mar del Plata, formas orgánicas, rústicas. La rusticidad se conformó como una estética. Fíjense que estoy haciendo un recorrido por distintas tipologías. Tenemos muy cerca de aquí un edificio completo que contempla el entorno natural. No sé si lo ubican en la avenida Las Heras y Ugarteche. ¿No es cierto? Ven que tiene una planta trapezoidal. Y justamente la fachada no está hacia la avenida Las Heras. Sabiamente está hacia el pulmón de Manzana. También es un ejemplo de arquitectura orgánica y de nuevas inquietudes. El revestimiento del basamento con formas rudas o formas que nos muestra el estado supuestamente natural. Esa es la nueva estética de la arquitectura orgánica como reacción frente al racionalismo. En fin, simplemente quisimos hacer este pequeño capítulo donde un referente de la época y un pionero fue Niemeyer. Que va a proponer la curva como motivo central de su arquitectura. La forma de la biología, la forma orgánica. En forma muy temprana porque Niemeyer ya empieza en los 40 con esta estética organicista. Y sus últimos proyectos también van a ir evolucionando de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a la nueva época. Pero siempre está en la forma orgánica como motivo común a toda su trayectoria. Ustedes que están por venir a la Bienal de San Pablo. En Brasil es muy importante la curva, la arquitectura orgánica. En tanto se... ¿Eh? Muy lindo. El museo que está en Niteroi, ¿no? Sí. No sé si para exponer cosas es medio complicado. Observación. Pero bueno, es interesante llegar hasta ahí, ¿no? Hay que caminar mucho, salvo que vayan en auto. Bueno, en fin, arquitectura orgánica como una suerte de reacción que no va a llegar a derrotar al racionalismo, por supuesto. Pero es interesante como alternativa que se propone desde los Estados Unidos y que también va a tener su capítulo en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.